Hola, 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 hola Bine doamna negoci? Nu cred ca vine, daca a murit doamna negoci Nu cred ca vine, daca a murit doamna negoci M-e si sa viesc Nu pute ies Nu cred ca vine, ies, pentru el ii pot sa vina obotita o sa la murit Nu stiu, dar m-a sunat daca era Dar ia-o pana la set, poate sa sunat-o Nu stiu ¡Suscríbete! ¿A costuré la morgue tare? ¿A usados el coroná? ¿A usados el coroná? ¿Será por el coroná? ¿De partea escuró el coroná? ¿A hab impulado para el coroná? ¿No ha hablado al director? ¿No ha hablado con el coroná. ¿No? Sí, sí. 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 Sí, sí.